Un perro espera cuatro años a su familia en el mismo lugar, y sucede algo increíble. Hay un dicho popular que dice que el perro es el mejor amigo del hombre, y sin lugar a dudas el perro de esta historia es un ejemplo de fidelidad, ya que el cachorro esperaría por cuatro años a su amo en el mismo lugar. Es por eso que te invitamos a conocer los detalles que hay detrás de las historias de Leo, y asómbrate con la decisión que tomó al final de su historia, que dejaría impresionados a todos los presentes. Ponte cómodo y disfruta con nosotros de esta peculiar historia. Una mujer caminaba a casa después de realizar unas compras en la tienda, que estaba a solo unos metros de su casa. Cuando pasaba por la estación de gasolina del lugar, vio a un perro blanco que estaba sentado a un lado de la carretera. Con el paso de los días, la mujer notaba que el perro siempre estaba en el mismo lugar sin importarle el inclemente sol. Eso no era un obstáculo para el canino que estaba sentado allí como si esperara a alguien. Serían unos vecinos que vivían cerca del lugar, quienes comenzarían a darle de comer, y le dejaban agua para que pudiera sobrevivir a la dura vida de las calles. Y con el paso de los días lo llamarían Leo, el nombre con el que más tarde sería muy conocido. Era inevitable para las personas del lugar no sentir pena por el animal, ya que lucía de buen aspecto, por lo que podías ver que el cachorro no era un animal de la calle y que había sido criado por alguien más. Con el paso de los días, Leo fue perdiendo el brillo de su pelaje y se llenaría de pulgas. Este progresivo deterioro en él preocupaba a Verónica, que no aguantaba el ver como cada día que pasaba el animal en las calles deterioraba su salud. Hasta que un día Verónica no podía seguir viendo al pobre animal a un lado de la vía, y se lo llevaría a casa para darle de comer y cuidar de él. Pero no pasó mucho tiempo para que Leo volviera a estar nuevamente sentado en el mismo lugar. Con el paso de los días, Verónica no encontraba la manera de sacar a Leo de aquel lugar, por lo que al final se terminaría resignando, y ayudaba a Leo solo dándole de comer y sirviéndole todos los días un poco de agua. Pero esta historia daría un giro cuando Alberto se entera tras ver un video del animal por internet, y personalmente decide asistir al vecindario, para ver por sí mismo al cachorro, pues su historia le había llamado la atención. Al llegar al lugar, vio a Leo sentado en el lugar de costumbre, y pudo ver por sus propios ojos cómo el animal no se iba de aquel lugar sin importar lo que pasara a su alrededor. Alberto, lleno de intriga, entrevistaría a los vecinos de la zona, para ver si habían visto cómo el animal había llegado allí, pero ninguno sabía nada al respecto. Finalmente, entrevistaría a Verónica, quien era la persona que se hacía cargo de él, ya que le enviaba todos los días comida recién hecha y agua para calmar su sed. Con todo el material, Alberto crearía un video sobre la historia de este misterioso perro, y la subiría a sus redes sociales. No tardarían mucho tiempo para que alguien lo reconociera, y se trataba nada más y nada menos que de su dueño. En ese momento se conocería la historia de cómo aquel perro fue a dar a ese lugar, y todos entenderían el por qué el perro esperaba todos los días sentado en el mismo lugar. Todo empezaría una noche que su dueño paseaba con su mejor amigo de nombre Bombón en su auto, cuando de pronto se para a la estación de gasolina para llenar el tanque. En ese momento y sin que su amo se diera cuenta, el perro se bajó del coche. Al llenar el tanque, su amo decidió continuar su camino ignorando así que había olvidado a su mejor amigo, y no sería hasta 30 minutos más tarde que notaría su ausencia. Fue en ese momento cuando decide regresar a la gasolinera, para poder encontrar a su mejor amigo, pero al llegar no había rastros de él, por lo que pensaría que quizás algún carro lo había atropellado mientras cruzaba la vía. Sin embargo, Bombón no esperaba por cuatro años en el mismo lugar, y durante ese tiempo rechazaría la oportunidad de vivir en casas donde tendría una mejor vida, pero dejaría de lado todo eso con tal de ver a su amo. Su dueño al ver donde su perro Bombón se encontraba, decidió ir a este lugar para juntos irse a casa. Pero pasaría lo impensable, porque al momento de ver a su antiguo dueño, Bombón estaría muy feliz de verlo, pero no quería irse con él, y en cambio quería quedarse al lado de Verónica, quien había cuidado de él por estos años. Fue así como el perro pasaría la página de esperar a su antiguo amo, y comenzaría una nueva vida con su nuevo hogar. Esto es todo, gracias por llegar hasta aquí, no olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!